En el cielo azul halló la gracia y vino a florecer En nuestras cotidianas almas un amanecer A reírnos de esperanza que amistad va a ser En el cielo azul halló la gracia y vino a florecer En el cielo azul halló la gracia y vino a florecer En el cielo azul halló la gracia y vino a florecer En el cielo azul halló la gracia y vino a florecer ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!